¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. La contención espiritual en estos días es fundamental y después de las elecciones, él fue el que habló. El vicario para la solidaridad y la acción social del arzobispado, Monseñor José Melitón Chávez. Reconocido líder espiritual en la comunidad tucumana, habló de las secuelas que dejaron las elecciones en la provincia y el ánimo de la gente. Aseguró que desde la iglesia perciben una división clara en la sociedad. Por otra parte, hoy José Cano dio una conferencia de prensa junto a Margarita Stolvícer y Victoria Donda. Siguen las protestas en localidades del interior. Ocurrió ayer alrededor de las 9 un llamado al sistema de emergencias 911, advirtió sobre un posible crimen en el barrio 130 Viviendas, ubicado en San Ramón, al 1200, al este de San Miguel de Tucumán. Cuando personal de la comisaría décima llegó al lugar, constató que yacía en la calle el cuerpo de Jesús Contreras, quien tendría 25 años, con una herida de bala que le habría provocado la muerte. De acuerdo a los informes de los laboratorios meteorológicos, el mes que viene comenzarán lluvias más importantes que las que causaron las últimas inundaciones en el mes de marzo. El doctor en meteorología, Juan Minetti, en una reunión con el gobierno, advirtió sobre las posibles consecuencias teniendo en cuenta que aún las obras dañadas no fueron reparadas. Y como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.